¿Te lo mandas? ¿Te lo mando? Mándame. No, ya la contacto para la cita. Trae, oh. ¿Quieres una mosca? Ya se la pegué. Con su venia, presidente. Ah, es el que siempre trae, eh. Ah, ahorita. Ahorita no lo veo. Diputadas y diputados. Ah, la celular. Ah, ok. Ya con él. Ok, amigado. Gracias. ¿Saben qué es esto? Nos vemos a los... Esto es un cigarrillo electrónico, o mejor conocido como un vapeador. Y el día de hoy, mi compañero Salomón Chertovizky y su servidor presentamos una iniciativa muy importante para regular en lugar de prohibir un producto que ya se encuentra en todas nuestras calles. Estamos ante una oportunidad de fomentar una política en la que se respete el derecho a las personas a decidir sin que vulneren sus derechos de cualquier otro. A los mexicanos nos ha alcanzado una realidad que no debemos de ignorar. Los cambios en el comportamiento de la sociedad mexicana han provocado que se aumente de manera exponencial el número de consumidores de dispositivos o cigarrillos electrónicos, en particular los conocidos como vapeadores, a un ritmo de casi 100 mil consumidores desde el 2016. Es por ello que la razón principal que sirve de motivo para legislar respecto a los dispositivos o cigarros electrónicos es justamente la demanda que ha surgido y que cada vez es mayor. Es decir, es evidente que existe un gran número de personas que utilizan los cigarrillos electrónicos y que ese número seguirá creciendo y empleándolos como un método alternativo para dejar el cigarro. O también, sin embargo, no se puede negar que estos dispositivos han servido para que muchos menores de edad y adultos jóvenes tengan su primer contacto con un producto que no podemos y que puede llevar a una adicción y no podemos negarlo. Por eso, no existe hoy en día una autoridad sanitaria que supervise su consumo, por lo que no cabe duda que la ausencia de una regulación permite que cualquier persona pueda adquirir uno de estos productos sin ningún tipo de filtro y con una facilidad que realmente es preocupante. Los mencionados elementos no pueden ser corroborados, ya que los consumidores adquieren los dispositivos principalmente en las calles, a través de vendedores ambulantes o en plataformas de internet, en las cuales únicamente basta un clic para que lo adquieran, sin que existan las advertencias de los daños que puede causar por los requisitos legales para su compra o algún tipo de límite para su adquisición, además de que la mayoría de estas alternativas se presentan en el comercio informal con todas las implicaciones que esto representa. Este es un tema que la ciencia y organizaciones de la sociedad civil han sugerido una regulación en lugar de su absoluta prohibición, principalmente por dos motivos. El primero es contar con un mayor control de la procedencia de los productos adquiridos y sobre todo garantizar la salud de la población. La segunda razón es respecto al consumo real que existe ya en un amplio sector de la población. La intención de la presente iniciativa es crear un marco regulatorio y específico que permita conciliar tres ejes fundamentales. Primero, la protección de la salud de la población. Segundo, el respeto al derecho humano de libre desarrollo de las personalidades de los usuarios y dispositivos. Y tercero, certeza al mercado por la integración de los cigarros electrónicos a la regulación. Un argumento que acompaña esta iniciativa es la resolución de la Suprema Corte de Justicia en la que establece que la prohibición absoluta no es una medida constitucionalmente proporcional y adecuada, ya que afecta en exceso a otros derechos, el libre comercio y el desarrollo a la personalidad. Además, existen en el mundo muchos casos sobre regulación exitosa, tales como Nueva Zelanda, Reino Unido, Estados Unidos o Canadá, entre muchos otros. Sin embargo, lo que hoy pretendemos es adecuar nuestra norma con una ley adaptada a la realidad mexicana. A un lado de lo anterior, se entiende que de existir una regulación para este tipo de alternativas, uno de los efectos inmediatos, además de otorgar a los consumidores opciones menos dañinas, se traduciría en el fomento de la economía formal del país, así como una mayor recaudación de contribución a favor del Estado mexicano, con un enfoque regulativo y no prohibitivo. Y aunque este no es el objetivo principal, es una buena opción para comenzar. En otras palabras, un modelo sin regulación llegará a ser insostenible. Es necesario y urgente atender este fenómeno. Sin una regulación adecuada y estructurada, existe mayor probabilidad de que los menores de edad tengan acceso a este tipo de productos y lo peor, esta falta de regulación impide controlar qué es lo que se inhala en este tipo de producto. Es cuanto. Muchas gracias.